Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hice estas sombras de aquí que es súper fácil y rápido de hacer y lo hice sin pestañas postizas para que sea más sencillo pero así con la brillantina es algo elegante. Se me hace perfecto para fiestas o cualquier ocasión especial y perfecto para principiantes porque como dije es súper fácil y sencillo así que espero y les ayude el tutorial y ojalá y les guste el maquillaje. Antes de empezar si eres nuevo a mi canal por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos y déjame un like y emojis de rosas en los comentarios si les gusta este maquillaje y ahora sí hay que empezar. Voy a usar el corrector Femi de Maybelline como un primer para las sombras. Ya me limpié las cejas de abajo pero ese de paso lo pueden brincar porque no es importante para las sombras. Lo estoy difuminando con la esponjita de E.L.F. Cosmetics y el corrector me gusta usarlo como uno o dos tonos más clarito que el tono de mi piel y nomás asegúrense de que quede bien difuminado en el párpado y si no se limpian las cejas de abajo nomás difuminan el corrector lo más cerquita que puedan a sus cejas y si son nuevos a mi canal y nuevos al maquillaje es mejor si difuminan el corrector con la esponjita húmeda porque si la usan seca nomás va a absorber la mayoría del producto y no lo va a difuminar muy bien así que mojen su esponjita antes de difuminar el corrector. Y eso sí van a difuminar cualquier producto que sea de líquido o de cremita y se van a aplicar polvo no importa si la esponjita está seca. Luego voy a sellar el corrector con mi polvo compacto Femi de Maybelline y la brochita de Wet n' Wild lo sello en toquecitos hasta que todo quede muy bien sellado parejo en el párpado también en el hueso de la ceja porque ahí también me apliqué el corrector y eso va a ayudar para que el corrector no se mueva durante el día y también ayuda para difuminar las sombras más fácil y rápido que eso no es algo importante para este tipo de maquillaje porque nomás va a ser una sombra de un tono bajito pero si quieren difuminar las sombras más rápido sí sellen el corrector. Y hoy voy a estar usando dos paletas de sombras la primera va a ser esta de Rimmel, esta es Magnifies edición Nude voy a agarrar esta sombra de aquí, lo voy a aplicar en la cuenca usando la brochita de Profusion también pueden usar su bronceador porque es nomás un tono a café bajito y eso lo estoy haciendo para poder difuminar la sombra que me voy a poner en el párpado que es un tono muy clarito para que se difumina con una sombra mate en la cuenca porque a mí se me hace raro cuando es un tono así muy clarito en el párpado sin un tono diferente en la cuenca así que nomás por eso rapidito voy a aplicar esto lo estoy aplicando desde la esquina interior hasta la esquina exterior de esa misma paleta voy a agarrar esa sombra de aquí y lo voy a aplicar con esta brocha que es de Urban Decay Naked Honey es mejor si usen una brochita así como esa un poco más grande que agarre bastante el producto y que lo aplique todo en el párpado y nomás lo estoy aplicando en el párpado, ahí es donde quiero la mayoría del producto y luego con poquito del producto que queda en la brochita voy a empezar a difuminar la orilla y lo voy a subir un poco más arriba de la cuenca encima de la sombra mate que me apliqué ahí en la cuenca pero así levemente para que quede muy bien difuminado ahora voy a agarrar esa sombra de brillito de Colourpop y con una brocha plana, esta que estoy usando es de Anastasia número 18 lo voy a aplicar en toquecitos en todo el párpado y no quiero que se amontone mucho así de la brillantina porque pueden ver que son diferentes tamaños y no quiero que se amontonen así solo en un lugar ni quiero llenar el párpado de esta brillantina así que nomás lo voy a seguir así separando y así que quede parejo en el párpado y también quiero que pase un poco más arriba de la cuenca así que voy a mirar así hacia adelante y asegurarme que poquito de la brillantina esté visible arriba de la cuenca de esa manera los ojos no se ven tan chiquitos antes de seguir al siguiente paso me estoy aplicando un poco de polvo translúcido en la parte de abajo porque esta sombra roja sí se cae poquito abajo de los ojos y no quiero que me deje una mancha y haciendo esto sí ayuda a quitar la sombra que se cayó ahí abajito así rapidito con una brochita ahora de esta paleta de Anastasia Norvina volumen 1 voy a agarrar esta sombra de aquí usando esta brocha pequeña que viene en una paleta de Rimmel y voy a empezar a hacer la parte del delineado empezando en la parte exterior del párpado lo más cerquita que pueda a la raíz de las pestañas lo quiero un poco más grueso en la parte exterior y hacia la parte interior lo voy a estar haciendo más chiquito en la parte interior no quiero nada de este producto pero así lo voy a difuminar muy bien para que no se note en dónde para la sombra y lo estoy haciendo en toquecitos porque esta sombra tiene mucha pigmentación así que tengo que tener mucho cuidado al aplicarlo voy a agarrar más y lo voy a aplicar en la parte de abajo haciendo lo mismo en toquecitos lo más cerquita que pueda a la raíz de las pestañas si empiezan con mucho producto o usan una brocha más grande se van a aplicar demasiado en la parte de abajo y a veces no se ve bien así que usen una brocha pequeña puede ser la brochita que usan para maquillarse las cejas y así nomás poco a poco le siguen agregando si quieren poquito más pero esa sombra sí la estoy aplicando desde la parte interior hasta la parte exterior todavía no lo voy a extender ahora sí voy a agarrar poquito más de la sombra y levemente empezando en la parte de abajo en la esquina exterior ahí voy a aplicar el producto y levemente voy a empezar a extender la sombra la sombra hacia la cola de la ceja obvio no voy a aplicar la sombra hasta la cola de la ceja pero así nomás lo voy a ir haciendo levemente para que se marque la línea pues y luego lo voy a hacer también lo mismo pues en la parte de arribita así conectando el delineado no sé si me estoy explicando muy bien pero ahí pueden ver los pasos lo estoy haciendo en pasitos para que vean exactamente cómo lo estoy haciendo ahora me estoy aplicando la misma sombra en la línea de agua y estoy usando una esponjita también pueden usar un cutie por si no tienen el color que quieren de delineador nomás usen sombra y también se ve así igual se nota mucho el color pues nomás que tengan cuidado en aplicar mucho para que no se les meta al ojo y ahora sí me voy a quitar el polvo con una brocha de milk makeup así levemente y pueden ver que se quita fácil y no dejo manchado de rojo ahora como no voy a aplicar pestañas postices me voy a enchinar las pestañas y les voy a dejar el link de este enchinador en la caja de descripción abajo también en la pantalla les puede salir view product o ver producto y ahí les va a salir todos los productos que estoy usando en este video y claro el rimel que voy a estar usando es de Maybelline Lash Stiletto contra el agua me voy a aplicar el rimel desde la raíz hasta la punta de las pestañas voy a aplicar dos capas me voy a esperar primero hasta que se seque la primer capa y luego así aplico la segunda capa y cuando me aplico la segunda capa siempre me aplico poquito más del rimel en la punta solo poquito porque no quieren que las pestañas se llenen con mucho producto así que nomás poquito en la punta de las pestañas y ese paso va a ayudar para que sus pestañas se vean largas y si se van a aplicar pestañas postices recomiendo que se apliquen unas que son cortitas de la parte interior y hacia la parte exterior un poco más largas porque ese estilo queda mejor cuando se hacen un delineado y también voy a aplicar el rimel en las pestañas de abajo también voy a aplicar poquito más en la punta para que las de abajo también se vean un poco más largas y bueno eso ya fue todo para este tutorial espero y les haya gustado a mí me encantó es algo fácil rápido y sencillo perfecto para principiantes y se van a ver todos bellísimos y no se les olvide si sí les gustó dejar emojis de rosas en los comentarios denle un like a este video y si son nuevos suscríbanse a mi canal muchísimas gracias por todo su apoyo los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video bye bye